¿Qué tal, people? Bienvenidos todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 27 de la serie, gente. Bueno, básicamente en este episodio nos vamos a hacer por fin Full Metal Negro y aparte Full Metal Lino. O sea, Full Metal Lino, eh, 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 se me va la olla. Full Metal Negro y Full Lino, gente. Como ya sabéis, la armadura que nos toca ahora gasta lino, con lo cual, pues, eh, sería lo que nos toca hacer ahora. Ya digo que en este episodio nos hacemos a Full de todo, o sea, armas, todo, la espada, escudo, el hacha, la armadura completa, todo, todo, absolutamente todo. Y aparte, bueno, tocamos algunas cosillas de la base, ponemos algunos objetos decorativos y algunas cosillas más por ahí que no quiero, no quiero spoilearos mucho. Os animo a verlo por vosotros mismos para ver lo que ocurre a lo largo del episodio. Y aparte, comentaros, gente, queda muy, pero que muy poquito de Valheim. De hecho, que creo que queda un episodio más, dos como mucho, y sea uno o sea dos, no lo sé todavía, habrá un episodio extra en el que haremos diferentes cosas que nos han quedado pendientes. Hay diferentes objetos que me gustaría craftear por curiosidad y por verlos y demás historias, diferentes trofeos que aún no tengo, en fin, diferentes cosillas que eso se vendrá, ya digo, en un episodio extra cuando terminemos el juego. Que muy seguramente, ya digo, que pueda que sea un episodio, porque en el siguiente iremos a por el boss final, que no os quiero decir nada de él, solamente os animo a esperarlo. Y nada, people, canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Valheim, episodio 27, espero que os guste. Vale, pon aquí Lino, que se vaya haciendo, que vamos a necesitar bastante, vamos a ver, pon aquí cebada, a ver esto cómo funciona. Añades cebada. Vale, 21 de cebada. Coge todo este metal negro, guárdalo aquí, a ver cuánto me pedía mejorar el cacharro este de pinchos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Puerco spin. No, pero upgrade, coño. Eh, puerco spin. Dos y dos, vamos a mejorarlo. Upgrade, coño. Puerco spin, mejorar. Perforante 57, mejora otra vez. Perforante 63, chaval. Ala, mejorado a tope, ¿a que sí? Buah, esto va a partir la madre. Uy, ¿dónde vas? La espada que me pide... Vale, esto es un poquito más caro. Aún así me he quedado sin agujas, eh. Y he gastado 12 de hierro. Pero bueno, merecerá la pena. Seguro que merece la pena. ¿Y esto qué? 0% se ha procesado. ¿Y por qué no funciona esto? No está haciendo nada. ¿Qué? Y el caso es que parece que está funcionando. Ha reparado molino de viento. Pero no me da nada. ¿Por qué? ¿Qué hago? ¿Lo pongo más para adelante para que le dé más el viento? ¿Puede ser? Cuando hay mucho aire produce más y cuando hay ambiente tranquilo produce menos. Lo pongo más para adelante que pilla ahí en esquinita. Sopa, resistencia al fuego. Bueno, vino de cebada. Vamos a dejarlo fermentando. Ahí está. Es que no gira. Es que, fíjate. No gira. Está triste el molino. Ahora, ahora, ahora. Se está arrancando. Se está arrancando. Ahora, 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 ahora. Se está arrancando parece. A ver. 11. De todas formas lo voy a dejar ahí. Y ahora cuando tal veremos a ver si ha hecho algo. Ahora está paraísimo. Mira. Paraísimo está. Imagino que es el viento que anda aflojo. Sí, sí. Tiene toda la pinta. Voy a hacer una cosa. Mira. Para asegurar. ¿Cómo me voy a ir? Harina de cebada. Flan de sangre. Pan. No sé qué. Pastel de salmón. Lo voy a poner ahí ni que sea. Está paraísimo, chaval. Paraísimo está. Vamos a dejarlo alimentado. Sí que me ha dado una de harina, eh. Mira. Perfecta para hacer pan. No entiendo nada. No entiendo... Pero nada, eh. Plan de sangre. Estad de rechupete. Salud 90. Vigor 50. Cuenta. 4 HP Tic. Vale. Pan. Una hogaza de pan deliciosa. 10 de harina. Vale. Sopa de zanahoria. Esta ya estaba. Rollitos de pescado. ¡Anda! Mira el pescado. Sí que tiene receta. Sí. Amigo. Rompe la corteza y verás como sale un vaportillo aromático. Está de muerte. Carne de logs. Mora de los pantanos. Vale, vale, vale. Todo esto... Esto habrá que irlo preparando. A ver qué tal. Voy a guardar aquí de momento... Por ejemplo, aquí... El harinita esta... El flan de sangre es uno de los que más te da vida. ¡Ah, sí! A ver. ¿Qué pedía el flan de sangre? Vale, pide 4. Pues cuando estén... Vamos a probar todos los alimentos de todas formas. Así que no os preocupéis por eso. Gambesón acolchado. 10 de hierro y 20 de lino. No tengo. ¿A que no? Me va a faltar 1. 1 de lino me va a faltar. Míralo. Tengo 1 fuera. Tengo aquí 18. Y 1 que hay fuera, 19. Joder. No me lo puedo hacer. A ver, macho. Vamos a plantar cebada. Primero por aquí. Vale. Ya no tengo más. Ahora plantamos lino. Y así. Vale. Ahora sí que ya no tengo más. Pues. Cierra aquí. Vamos a dejar aquí la herramienta esta de momento. Y vamos a buscar unos cabrones. Venga. Al lío. Ven, ven. Tú ven. Sin miedo. Ven hacia mi queridísimo Lox. Ahí. Espérate, espérate. Que me pongo así mejor. Y. ¿Cómo corre? Adiós. A ver si me deja trofeo. Con un poco de suerte. Trofeo de Lox. Mira. De lujo. Ala. Ya tenemos el trofeo. Menos mal. Por lo menos. Nos llevamos una buena noticia. La madre que los recontra parió. Y me va a asesinar. Buah. Pero tío. Que viene. Que viene. Que viene. Que viene. Pues que bien. Aquí nos hemos quedado en un punto de no retorno. La madre que los parió. Me cua. A ver. Muere. Buah. Espectacular, eh. Ahí va. Que viene otro. Buah. Es que ahora los fríes, eh. Con este arma. Es que ahora los pones las pilas, macho. Igualito. Perdón. Mira. Mira que casita más solitaria, eh. Hay aquí. Ahí, ahí. Plumitas que no tengo, macho. Tengo plumas, tío. No hay aquí un cofre ni nada. Bueno. La casa solitaria, chaval. Vamos a ir para aquella zona. A ver. Eh, mira. Mira que casita tienen ahí montada, eh. Ojo. A ver. ¡Hala todos los cofres! A ver. Vale. Aquí hay algo de lino. No es mucho, pero bueno. Más lino. Una rueda. Una piedra de afilar. ¿Para qué quiero yo eso? Estas alturas. Más lino. Más de estos. Aquí hay monedas y agujas. Algo tengo que tirar. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Eh... Puf. Voy a tirar... No, no voy a tirar nada. Voy a guardar aquí en el cofre la piel de Lox. Luego si pasamos por aquí la pillo. Pues toca volver. Toca otro paseíto, gente. Vámonos para allá. Vamos a ir a por moquete. Voy a poner en el molino toda esta cebada. ¿Qué se quiere hacer? Pues que... Ah, mira. Justo. Ahí. Diez. De puta madre. Pues venga, vamos a hacer algún plato especial. Voy a dejar que se cocine esta carne. Y hacemos algún plato. Pastel de salmón. Vamos a hacer un par. O sea, te gasta dos de carne de esto, eh. A ver. Clan de sangre. Necesito... Ah, ya no me llega el este. Es verdad que gasta cuatro, tío. Rollitos de pescado. Voy a pescar un poco. Antes de irnos a por moquete. Voy a hacer una pesca. Hostia, el pastel, eh. Hasta cuánto de vida. No lo sé cuánto será. Pero bueno, vamos para allí. Vamos para allí. A ver, yo me acuerdo que le hice la trampa allí. En aquella crista. Así que me lo voy a llevar para allá. Nos tomamos esto. Ofrecemos... Uy. Tomamos esto. Ofrecemos sacrificio. Y vamos para allí. Yo sigo teniendo respeto, eh. Porque moquete... Cuidado. Cuidado con moquete y con lo duro que es, macho. Ahí está. Le han cambiado la skin también. Anda, cojones. Al buen moquete le han cambiado la skin, macho. Déjale que venga para acá. Si es lo que quiero. Que venga para aquí. Bueno. La verdad es que no me da mucho miedo, pero... Prefiero atacarle aquí. A ver, a ver. Que va a potar, que va a potar. Cuidado. Le han cambiado la skin también, macho. Qué fuerte. Hola, moquete. Cuánto tiempo. Bueno, realmente no tanto, eh. What the fuck. Sigue siendo duro el cabrón. Sigue siendo durito, eh. Muere, moquete. Una más. Adiós, moquetito. Adiós. Adiós, moquetito. Morid todos. ¿Te imaginas que no me mata moquete y me matan estos mierdecillas ahora? Coño, muérete. Joder. Y tú también... Ahí va. Pero, pero esas confianzas de subirse a la cabeza. ¿Qué coño es eso? A ver, tengo el trofeo, ¿no? Trofeo de tueta, ¿no? Estos huesos y esta masa viscosa se mantienen unidos por una fuerza intangible. Haz una ofrenda en las piedras de sacrificio. No, no. Sí, ya la hice. Ya la hice, así que... Usa ahora con ese mazo. Usa ahora. El clip, dice. Amigo. Claro, para hacer otro ataque, es verdad. No me acordaba que tiene esto y la espada. Ah, sí, que pega puñalas y todo. Pues te juro que no me acordaba de este tipo de control, eh. O sea, de ese ataque. Creo que al principio lo llegué a usar porque, de hecho, si pulsan la rueda desarmado hace... Y paca y pega su patadón. Esto es Esparta. Pero no me acordaba, macho. Oye, pues gracias por recordármelo, señor Gundir. Le daremos uso en algún momento para probarlo, a ver. Vale, pues a ver. Tuétano va a venir aquí. Así que fuera esto. Ponte aquí esto. Ponte aquí a tuétano. Vamos a desmontar estas luces, de momento. Vamos a ver. El amigo tuétano. ¡Es enorme, tío! ¡Es enorme el cabrón! Queda fatal ahí, eh. Queda fatal, chaval. Quería poner a Eidir aquí. Aquí quería poner al sabio. Luego aquí a Moquete. Aquí al dragón. Y en otro lado especial al boss final. Pero Moquete me ha jodido los planes, macho. Lo pongo ahí, a ver qué tal queda. Es que lo quiero poner dentro. Me gustaría ponerlo dentro. Bueno. Va justo, mira. Al entrar se ve. Sí se ve un poquito, sí. Hombre. Lo prefiero poner ahí, la verdad. Lo único, un poquitín más arriba. Ahí, ahí. Ahí no queda mal. Bueno. Me hubiese gustado más aquí. Pero bueno. Aquí pondremos al dragón. Y luego aquí pondremos al jefe final. Dame esto. Y dame esto. Uy, la virgen. Bueno. Ahí. Le podría poner unos draugr también por ahí. Podría cambiar las banderas estas de sitio. No sé. Hay que hacer mucha reforma aquí, eh. Yo creo que ahí está bien, ¿no chicos? Es que prefiero tener los trofeos importantes aquí dentro. Por aquí fuera. Pues en algún momento puedo repartir esqueletos, grisucios, draugrers, cosas de por ahí. Lo haremos en algún momento. ¿Y esto qué? ¿Ha soltado más? Oh. Otras 19. Bien. Sí, sí. De puta madre. A ver. A ver cómo queda esto aquí. ¡Hostia! Coño. Pero qué cosa más rara, ¿no? ¡Oh! Bueno. Las voy a dejar de momento. A ver. Prueba tu trofeo de locks. Cierto. A ver, lo tengo encima. No. Espérate. Voy a organizar cosas y lo miramos. Con la lengua afuera. En serio. Va a estar con la lengua afuera el pobre. ¡Oh! ¡Hala! ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, qué lástima! Mola. Pero ¿dónde lo pongo? ¿Dónde queréis que lo ponga, chavales? Este lo pongo a vuestra elección. Venga. Mira las aspas, loco. Ahora va follado el molinillo. A ver, a ver. ¡Hostia! Es verdad. Igualito, ¿eh? Oh, qué potencia. Flipas, tío. Bien, 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 bien. Me gusta, me gusta. En la entrada, el trofeo del troll queda pasado ya. ¿Aquí dónde el troll? ¿Aquí queréis el de locks? Pues... ¡Hala! Ahí está. Para que se sepa que he estado en las llanuras. De todas formas... No tengo madera noble. No me queda ya... Oh, quería hacer una cosa. Que podía haber quedado bien. Para que el que se acerque diga... Arroz pegado lo que hay ahí, chaval. A ver, que no llego. ¡Pam! ¡Buah! Castillo tenebroso, ¿eh? ¡Jeje! A ver quién me toca las pelotas. A ver quién tiene huevos a tocarme las pelotas. Mira, 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 mira. Un locks, dos trolls... ¡Jeje! ¿Queda bien o no? Bueno... Elabórame flan de sangre... Y elabórame rollitos de pescado. De hecho, hazte otro rollito... Y hazte otro flan. ¡Ahí! ¡Me sirve! ¿Vale? Aquí donde el sabio... Si quito estas lámparas... Que de hecho lo voy a hacer... Podría poner algunos grisucios... Los brutos, los pequeñitos... No sé. Estaría bien. Me voy a alimentar. A ver esto qué tal. ¡Pam! ¡Pam! Y ¡pam! Tremenda barra de salud, chaval. Flipas. Se acaba de hacer en mi cara, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta? ¡Oh, oh, oh, oh! Mucho lino, mucho lino. Dame, 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 dame. ¡A muerte, a muerte! Debería plantarlo, ¿eh? Debería plantarlo, pero ya. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a plantar mucho lino. Cebada. Yo creo que... No sé si plantar más o no. No sé qué hacer. Voy a plantar lino primero. ¿Cuánto tengo? 42 de lino. No. 30 de lino. ¡Hala! Pero no lo tires, hombre. Voy a plantar 20. Me va a llevar 10. Para poder... A ver. Tengo 19 en base. No. Voy a llevarme 20. Y voy a plantar 10. Y diréis... No, no sé qué. Voy a plantar 20. O sea, me voy a llevar 20. Porque si me llevo estos 20. Como en casa tengo otros 20. Bueno, no. Me tendría que llevar 9 real. O sea, 29... 21. 21 me tengo que llevar. Porque en casa tengo 19. Más 21 me da para hacer los pantalones. Y la... Y la pechera. Que es lo que quiero. Y cebada... Pues vamos a dejar aquí así. Por ejemplo. Y diréis... No, no, no. No sé qué. Es que quiero quitarmelos ya, macho. Mira. ¿Veis estas banderas? ¡Jang! ¿Veis esta otra? ¡Jang! Las cosas que se han quedado. Arriba en el tejado. Añades frambuesas. ¡Buah! Voy a tener que subir. ¿Qué haces, Fari? ¡Está loco! La madre que lo parió. Tu mesa esa. La de piedra. Puedes hacerla encima de tu castillo. Para liberar espacio. ¡Esto de aquí! ¡Hombre! Pues no estaría mal pensado. El problema es que me tengo que llevar la piedra de afilar también. Ahora lo miraremos. ¡Gambesón acolchado! Está forjado con elegancia y es tan resistente que puede desviar las espadas más afiladas. ¡Pues dámelo! ¡Sí, señor! Tenemos gambesón. Que sería el equivalente a esto, ¿no? A ver. ¡Oh! ¡Oh! Auténtico nórdico, ¿eh? Muy bien, Fari. Muy bien. Capa de Lox. Dos de plata, vale. De puta madre. Capa de Lox. A ver qué tal es. Vamos a ponernosla. ¡Hombre! Mal no está. Y pega más con este conjunto, yo creo, que la de Lobo. Así que voy a llevar un tiempo la de Lox. Que también mola, coño. Guarda aquí la de Lobo. Ponte aquí la de Lox. Me quedaría el casco. Los pantalones. Y me gustaría hacer por curiosidad el hacha. Cambiar el hacha. Pero bueno, ya la haremos también. No hay problema. 20... Ah, y madera noble que no tengo, tío. Y tengo justos los linos para hacer las grebas acolchadas. Que son otros 20, ¿ves? Como sabía yo. Eh... Ahí. Y ahora, aquí podemos poner... La piedra de afilar. Ah... Y... Creo que le llega al... A la Forja le llega, ¿no? ¿Le llega? Yo creo que sí que le llega. A ver de qué nivel es. Forja nivel 7. Le llega. Queda bien, ¿no? Ahí. Grebas acolchadas. Pues elabóralo. Why not? Nos faltaría el casco. Casco acolchado. Serían 15. 15, vale. Y el hierro, fíjate. Me va a llegar justo, tío. Justo me va a llegar. A ver. Póntelos aquí. Equípatelos. Oh. Ah, está guay, eh. A ver, joder. Es que no le noto la diferencia. Ah, sí. Mira, mira, mira. Con sus mallitas. Su cinturón de campeón. Muy bien, muy bien. Muy bien, Farid. Un fiera, macho. Sí, señor. Vamos a guardar aquí... Esta movida. ¿Qué es eso que brilla ahí? Ah. Cuidado, cuidado. Espera, espera, espera. Se me ha ocurrido una cosa. Mira. 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 Me cago en su puta abuela. Buscando esto el otro día y no había manera de encontrarlo. Y mira dónde lo tengo, chaval. Es que me parece... Impresionante, me parece. Flipaz. ¿Dónde tenía la esta, tío? ¿Dónde tenía la losa al lado? Bueno. Hemos farmeado... Bueno, hemos farmeado una mierda. Un poquito de madera noble por si tenemos que hacer algo por ahí. Hemos farmeado un pelín de eso. Hemos farmeado algunos cardos que tengo por aquí. No muchos, pero bueno. Bueno, y nada, habría que irse a por el lino a ver si se termina de hacer. Mira, este, este, este portal lo voy a cambiar de sitio. ¿Por qué? Porque aquí puedo aprovechar esta pared para poner más, más trofeos. Mira el moquete. Anda que no ocupa hueco, ¿eh? Este portal, ¿sabes dónde lo vamos a poner? Lo vamos a poner aquí, al lado de la cama. Ahí, lo tenemos ahí en el rinconcito. Bueno, ahí arriba están los cascos, que no se ven mucho al haber puesto ahí el portal, pero bueno. Y aquí tenemos pendiente que tengo que hacer el hacha esta de metal negro. Me gustaría hacerla, tío. Así puedo colgarla de hierro. ¿Tengo cinco de lino? A ver si tengo cinco de lino. Creo que no. Creo que no me quedó. Bueno, he puesto aquí ahora las pociones. Mirad, tengo aquí la de resistencia al fuego, que ya se ha hecho. Las de veneno, no lo estáis viendo, pero están ahí. Casco acolchado. Serían 20 en total, vale. Pues 20. Luego, luego a ver si los pillamos. Y hacemos hacha y casco. Vamos a dar una vuelta para las llanuras, a ver qué pasa por ahí. Bueno, he colgado aquí, como veis. He puesto arriba las sanguijuelas. He puesto aquí los Draugr. Y las masas estas. Luego aquí pondré los Draugr Elite. A ver si me cargo unos cuantos. Vamos a repartir trofeos luego. Pero eso luego. Pan. Vamos a hacer un pan y lo probamos. Uno solo. Hostia, es que te gasta bastante. Te gasta 10 para un puñetero pan, tío. Pastel de salmón. Vale, necesito moras. Vamos a coger unas moras y hacemos unos pastelitos de estos. Va. A ver, quiero hacer algo aquí en las columnas. Y es. Por ejemplo, aquí está Eidir. Y aquí va a ir el Dragón. Pues, en esta columna pondremos aquí un Grisucio. Que forma parte de el... Del bioma de Eidir. Y aquí por este lado, pues, algo que tenga que ver con el bioma de las nieves. O sea, no sé si me explico. Luego aquí, bioma de las nieves también. Porque pilla en este lado. Dame esto. Y aquí en este lado, pues, como aquí voy a poner al jefe final. Aquí pondremos algo que tenga que ver con las llanuras. Pues, algún goblin o algo. Aquí igual. Y luego aquí. Aquí está el sabio. Pues, aquí irá algo que tenga que ver con el sabio. Y aquí también. Y aquí, pues, otro Grisucio. Para que tenga que ver con Eidir. Yo creo que puede quedar muy guay. De hecho, aquí... Voy a poner... Eh... Dos jabalís. Dos trofeos de jabalís. Y dos de Nixe. Para que... No sé. Porque cuadran con Eidir. La verdad. Pueden quedar bastante chulos. Así que... Bueno. Nos vamos. Voy a comer. Dame esto. Dame esto. Y vamos a probar el pan. A ver. Joder. Mucha barra de resistencia, eh. Bastante, diría yo. A tomar por culo. La madre que los parió. La madre que los parió. Si lo que quiero es encontrar el spawn del boss. Mira, allí hay... Allí hay una zona. Es que, claro. Tampoco sé si va a estar en alguna de las aldeas. Igual está en alguna de las aldeas el spawn del boss. No lo sé, macho. Bueno. Me pica el mosquito, tío. Espérate. A ver si viene el mosquitaco. Déjale, déjale. ¡Ahí va! ¡Qué hijoputa! ¿Por dónde coño ha subido, tío? La madre que los parió. Ala. Esquivaísimo. Corre, corre. ¡Ah! ¡Hijo de puta! Vale, vale, vale. Reláx. ¡Ah! ¡No! 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 ¡Por favor, tío! ¡Otra vez a volver! Por listo. Por jugármela tanto. ¡Otro paseíto! De verdad. De verdad. Es que, es que, es que soy un bestia, tío. Es que soy un bestia. Voy muy a los... A saco, eh. Eh, hay lino aquí. Ay, lino. Lo necesito. Lo necesito urgentemente. ¡Super nice! Voy a poner otro portal por allí, por aquella zona, por si acaso. ¡No! ¡No! ¡Buah! ¡Patal! ¡Buah! Un portal. Y lo vamos a llamar... Eh... Llanuras 2. Así. ¡Hala! Por si acaso. Para tener un portal un poco más alejado. Y todo este lino, para el nene. Todo esto es para el nene. ¡Ahí va, ahí 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 va. ¡Ahí va, ahí va! ¡Madre! ¡What? Es duro, eh. Es duro, lioputa. Mucho, muy duro, tío. ¿Qué hace? ¡Mirale! ¡Vale! A tomar por culo. ¡Vale! ¡Ya guerra, coño! ¡Vete a tomar por el culo, tío! ¡21 de lino, de puta madre! ¡De puta madre! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Mira. Un gris sucio. Pegaos con él. Y esqueletos y de todo. Oye, no estará aquí lo de invocación del boss. Me daría toda la risa. Si me dejarían mirar tranquilo... No sé, tío. No sé a qué obedece esto. Esta movida aquí... No sé. Esta construcción aquí, tan random, tío. No sé a qué obedece esto, pero no parece que tenga la piedra del boss, ¿no? ¡Madre mía! ¿Cómo han dejado el gris sucio? Lo han... ¡Buah! Lo han fornicado. Lo han fornicado, pero bien. ¡Corre, corre! Vamos a dejar el lino aquí que se vaya preparando. Esos 20 que los necesito para un par de cosas. Vamos a guardar aquí la pasta. Y voy a poner aquí el arco de nuevo. Ahí, en su sitio. Muy bien. Jabalí ahí. Y... Nixe ahí. Y aquí igual. Nixe y jabalí. Así. De puta madre. A ver. Ahora necesito gris sucios. Espérate. Ahí, ahí queda un poco más cuadradito. Me mola. Me mola, macho. Igual esto es un pelín más para la... O sea, más separados del sabio. Ahí. Este lado está muy guay. La verdad. Aquí está Eidir con los animales. Aquí podríamos poner algún gris sucio más. Yo qué sé. 7. Ah, es una... Es un brazo del... Del Fenrin, tío. Flipa. Vale, tenemos ya lino. O sea que... Hacha de metal negro. Elaborar. Ole, ole. Los caracoles. A ver esto cómo es. Tiene buena pinta, eh. Esto para cortar madera... Rapidín, rapidín, rapidito. Vamos a poner aquí... La de hierro. Ahí se queda la compañera. Muy bien. Casco acolchado. Elaborar. De putísima madre. Y se podría decir... A ver. Ponlo aquí. Y se podría decir oficialmente... Gente... Que somos... Full... Metal oscuro. Sí, señor. Sí, señor. Mira, aquí así. No. Así, como quete de fondo. Guapísimo, macho. Y poco más... People. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. Somos full metal negro. Y full lino. Y nada, en breve tocará ir al enfrentamiento contra el boss final. Que no os quiero decir mucho. Solamente os animo a esperar el próximo episodio. Que seguramente, como he dicho al principio, el próximo sea el episodio final de la serie de Valheim. Ya lo veremos a ver. Y sobre mis impresiones del juego, como suelo hacer en todas las series que traigo, las daré en el episodio final. Sea el siguiente el final o no, que como mucho quedan dos, pero ya digo que yo creo que el siguiente va a ser el último, casi seguro. Se vendrá más adelante un episodio extra, como suelo hacer con casi todos los juegos de supervivencia de los que os traigo serie. Ya lo hice con Subnautica. Bueno, incluso lo hice con Ori, aunque no es juego de supervivencia. Pero también traje un episodio extra. En el que haremos, como he dicho al principio, pues eso. Crafteos diferentes que nos faltan. Decoraciones en la base. En fin. Mil historias. Exploración. Muchas cosas que nos faltan en Valheim. Pero eso se verá en un episodio extra después de acabar la serie, como digo. Pero por ahora, poco más, gente. Espero que os haya gustado y ya sabéis que en breve tendremos más. Os estoy dejando abajo, como siempre, mi canal de Tweet, donde estoy en directo casi todas las tardes. Y poco más, people, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes kuguitas. Chau. Chau.